Bienvenidos al Developer Voz 2013, el desafío que combinará desarrollo, trabajo en equipo, esfuerzo y todo el potencial de las tecnologías Google. Invitamos a los desarrolladores de América Latina y los desafiamos a crear aplicaciones útiles para las empresas locales. En solo 3 días creando aplicaciones y soluciones innovadoras. ¿Quiénes participan? Si eres desarrollador, diseñador o tienes habilidades de negocio, puedes anotarte y participar en las ciudades por donde pasará el bus esta temporada. Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá o San Pablo. Los ganadores se subirán con nosotros al bus para acompañarnos a una final global en el Silicon Valley donde se demostrará todo el talento regional. El Developer Voz también es un reality social en vivo por YouTube y Google+. El mundo entero podrá vivir esta experiencia.